¿Qué es el avión Hércules? Estamos viendo cómo la aeronave, un avión Hércules de la Fuerza Aérea, trae a los 100 hombres. General, ¿se completa ya el pie de fuerza que pidió el ministro? Efectivamente, luego de culminar el Consejo de Seguridad en cabeza del señor ministro, en el día de ayer completaron de llegar los 600 hombres de nuestro ejército nacional con capacidades diferenciales y hoy estamos en el proceso de organizarlos y distribuirlos en nuestras bases de operaciones adelantadas en los municipios de Saravena, Arauquita, Tame, Portul y el centro poblado de Puerto Jordán. A partir de ahí, ya inician operaciones ofensivas, desarrollando acciones sobre las áreas bases de las estructuras del ELN y GAO residual, que fueron los que provocaron esta crisis en el departamento y que estamos restableciendo el orden gracias a la labor del ejército, de la fuerza pública, de las fuerzas militares y de nuestra Policía Nacional con el acompañamiento de nuestra Fiscalía General de la Nación. Parte del temor de la comunidad está en la frontera. ¿Ahí se va a salvaguardar esta zona fronteriza? Efectivamente, la estrategia trazada por direccionamiento del mando institucional son tres ejes fundamentales. Uno de contener, que se va a hacer en la frontera, en los 450 kilómetros de frontera que tiene el departamento de Oroca, en más de 23 pasos ilegales, ahí vamos a empezar a hacer presencia con las tropas. De la misma manera, seguir protegiendo la infraestructura crítica del Estado y la población civil y por último, un eje de atacar las áreas bases de estas estructuras armadas y sus cabecines. General, ¿qué viene entonces ahora para la población? ¿Cuál es el mensaje? Claro, el temor también de las comunidades es que si llegan militares, se pueden presentar confrontamientos. ¿Cómo garantizarles que no? Bueno, en primer término, lo que viene para las comunidades es el acompañamiento militar. O sea, estamos aquí para proteger la población, trabajamos con la población, para la población y por la población. Entonces, lo que viene es un trabajo de acompañamiento. Y también recordemos que en el departamento de Oroca hay un esfuerzo del Estado colombiano muy fuerte, que son las zonas futuro. Entonces, el trabajo es más comunado y va a permitir que la institucionalidad en pleno trabaje por el departamento. O sea, con esto no solamente viene la presencia militar, sino también una presencia de Estado. Total. Este proyecto empezó en 2018 y va a continuar, un proyecto muy grande para los cuatro municipios, que son las zonas futuro, y estamos todos trabajando de la mano para llegar a la acción unificada, que es lo que demanda el Estado colombiano para estas regiones del Arauca colombiano. Y es que precisamente en esta región del país no solamente piden el acompañamiento militar, sino también inversión social. Lo cierto es que los uniformados que llegaron son especializados en diferentes áreas, antisecuestro, antiextorsión, también en la cantidad de control que la problemática de este departamento requiere. Nosotros en Semana les seguiremos informando. ¡Gracias!